Producciones, musicales, Los Alamitos, Puro Corazón Tiene el honor de presentar a la diva de la tulantada Susan Rojas Lindo, Susan del Perú Dime te vas o te quedas, me cansé de tantas mentiras Ya no puedo soportar tantos engaños de tu amor Puede serte con cualquiera Dime te vas o te quedas, me cansé de tantas mentiras Ya no puedo soportar tantos engaños de tu amor Puedes irte cuando quieras Dices que andas hablando, que nunca me has amado Eso no me interesa, que puedo esperar ya de ti Si nunca me has amado, si nunca me has querido Eres un pobre idiota, que no tiene sentimiento Esta canción, para mis adorados padres Tito Rojas Zárate y Carmen Lindo Osorio Y el sentimiento que le ponen Trabajando en costas, sierra y selva Por el futuro y el porvenir de sus hijos Aquí está, la diva de la tunantada Digan lo que digan, ella es Susan del Perú Susan Rojas Lindo Triste destino, donde me llevas felicidad Soy como el ave, que vuela sin saber dónde Triste destino, donde me llevas sin rumbo Soy como el ave, que vuela sin saber dónde Esta soledad me está matando Caminando voy sin saber dónde Mis ojos te están llorando Yo no sé por qué tanto castigo Yo no sé por qué tanta tristeza Yo no sé qué está pasando Esta soledad me está matando Esta soledad me está matando Caminando voy sin saber dónde Mis ojos te están llorando Yo no sé por qué tanto castigo Yo no sé por qué tanta tristeza Yo no sé qué está pasando La música del maestro de maestros Julio Rosales Batuco Gracias papá, por tu amor Durantada, patrimonio nacional de nuestra nación Y con Susan del Perú Triste destino, donde me llevas perdida Soy como el ave, que vuela sin saber dónde Esta soledad me está matando Caminando voy sin saber dónde Mis ojos te están llorando Yo no sé por qué tanto castigo Yo no sé por qué tanta tristeza Yo no sé por qué tanto castigo Yo no sé por qué tanto castigo Yo no sé por qué tanto castigo Algún día se acabará Tanto llanto Tanto llanto Al imagining Algún día encontraré Algún el amor Que me llene de alegría Algún día se compara Tanto llanto Yo también seré muy feliz, algún día te encontraré, algún ángel, que me llene de alegría. Y nos vamos a Carhuacayamera, junto a Goyo Colomén Saez, y esposa, Anca Quispe. ¡Suscríbete al canal! La vida te da sorpresas, sorpresas tienen la vida. Para ti, Nemesio Herrera, y Anita Zanabria. Toda una vida, por la empresa de transportes, Bus Perú. ¿De quién te recuerdas, Susan del Perú? Desde el cielo, siempre, con Ivancito Herrera Zanabria. Todo será en vida, no cuando nunca se muere, debemos de valorar a todos los que se merecen. Todo será en vida, no cuando nunca se muere, debemos de valorar a todos los que se merecen. Hay que ser bien sinceros, en este mundo de crueldad. Dejar la hipocresía, dejar la hipocresía, es la razón de todo en vida. Hay que ser bien sinceros, en este mundo de crueldad. Hay que ser bien sinceros, en este mundo de crueldad. Todo será en vida, no cuando nunca se muere, debemos de valorar a todos los que se merecen. Dejar la hipocresía, no cuando nunca se muere, debemos de valorar a todos los que se merecen. Hay que ser bien sinceros, en este mundo de crueldad. Dejar la hipocresía, dejar la hipocresía, dejar la hipocresía, es la razón de todo en vida. Hay que ser bien sinceros, en este mundo de crueldad. Hay que ser bien sinceros, en este mundo de crueldad. Cuando te mueres, no llevarás lo que quieras. Todo, 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 todo es la verdad. Dejarás todo, hasta el rencor y la envidia. Debemos de perdonarnos. Debemos de perdonarnos. Debemos de perdonarnos. Todo, 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 todo en vida. Todo, todo en vida. Remuertos de nada vale. Flores, orquestas o bandas. Todo en vida. Todo en vida. ¡Hurria, hurria, hurria, hurria! ¡Epa! ¡Felria, hurria, hurria, hurria! ¡Felria, hurria, hurria, hurria! ¡Gracias!